Cada día, cada noche, cada momento pienso en ti Sin dejar, solo un momento transmitir Si el día es tan hermoso Como son tus labios rojos Y si llueve o hace sol Quedaría hoy tu amor Es igual que una estrella Lo más bello de los dos Y decir la luna es bella Cuando estamos tú y yo No quiero sentir la pena De estar solos, sin amor Que me gustas, que te quiero Lo resumo en mi canción Cada día, cada noche, cada momento pienso en ti Sin dejar, solo un momento transcurrir Cada día, cada noche, cada momento pienso en ti Sin dejar, solo un momento transcurrir Si el día es tan hermoso Como son tus labios rojos Y si llueve o hace sol Quedaría por tu amor Y como ves, cada día, cada noche, cada momento pienso en ti Sin dejar, solo un momento transcurrir